Ay, es que se siente bien mal eso. O sea, te lo tengo que decir, digo, a ver, bien y mal, porque digo, joder, vaya puta crack. O sea, eres el Messi de dormir al bebé. Soy el Messi de dormir al bebé. Pero cuidado que Messi... Así de aburrida soy. Le cuento uno de mis chistecillos. No, pero cuidado. Cuidado que Messi es bien cagado. No, pero Messi también compra balones de oro. O sea, que también cuidado. O sea, también hay mucho marketing aquí. Sí, yo sobornó a nuestro bebé para que se duerme. Es decir, yo hice el trabajo sucio, yo fui el cristiano, porque estuve cansándolo durante esa hora y media, casi dos. O sea, de cuatro a seis de la mañana, estuve... De cinco y media. ¿Eh? De cuatro a cinco y media. O tres y media, cuatro y media. No, 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 no. No sé ni hora a esa hora, imagínate. O sea, estoy vuelto loco. La cosa es que hay un trabajo en equipo de que yo lo dormí también. Sí. Pero sí es verdad, sí es verdad. Pero fíjate qué curioso, que simplemente por el hecho de dormir al bebé, tú ya te sientes culpable de que... Ah, es que yo estoy cenando con mi pareja y yo no estoy durmiendo a mi bebé. Yo siento que también, dentro del rol que tenemos de ser mamá o papá... Bueno, no sé, en mi caso... Ahorita te contesto yo a ti, pero yo creo que la madre tiene más sentimiento de culpa de dejar al bebé solo que el papá. Por norma general. Estoy generalizando. Pero ¿crees o no que puede ser que la mamá tenga más...? Es que yo, la verdad, no sé si es culpa. No sé si me da culpa. Exactamente, me da muchísima angustia. Lo puedo describir más como ansiedad, como el decir, no debería estar haciendo esto y quiero saber qué es lo que está haciendo él. Pero, o sea, como me da mucho esto de, nadie lo va a saber. O sea, mi bebé va a dejar de dormir y voy a regresar y voy a tener que dormirlo. O sea, me da como que en mi mente hay un escenario catastrófico cada vez que lo dejo. ¿Qué te imaginas al bebé aquí incendiando la casa? Te lo juro, o sea... Como Hulk. Y si no me escribes... A mí me pasa mucho que cuando tú te quedas con él y no me escribes, digo, no me he escrito porque está camino al hospital. ¿Sabes? O sea, te lo juro. No sé por qué, no sé por qué me da esto. No, no, lo sabía, lo sabía, lo sabía. O sea, me va a escribir para decirme, oye, pasó esto con el bebé, pero está bien. Y yo no puedo, o sea, yo no puedo con esto. Creo que viene desde mi mamá, porque mi mamá le avisaba a mi papá ya hasta que había resuelto. Pero yo no puedo con ese pedo. Para mí es como, avísame si respiro extraño. Pues, yo te tengo que decir una cosa. Voy a decir aquí una verdad. Las veces que a lo mejor me he quedado yo más tiempo con el bebé, un día entero, tal, o he estado con él más tiempo. Pero, claro, yo sí lo hago consciente de no escribirte nada, incluso cuando esté esto en caos. O sea, porque ha habido momentos en los que de verdad era de, por favor, ven ya que esto es insostenible. Pero se mantiene la calma, se respira y el orgullo de un hombre está por encima de cualquier situación crítica. Es que siento que eso, por ese lado lo has hecho muy bien. O sea, yo sí creo que esa parte, y ya lo hablaremos en otro episodio de paternidad, pero yo creo que en esa parte es muy importante que tú sepas resolver. Porque si no, entramos en este bucle de, güey, pues es que, si de todas formas te voy a tener que resolver yo, pues no voy a disfrutar mi tiempo libre porque sé que tengo que regresar a resolver todo lo que no sucedió mientras yo no estaba. Ajá. Entonces, y eso me pasa, eso anda, acabo de llegar a la respuesta de mi mente. Eso me pasa mucho cuando lo dejamos con alguien más, que es como, puta, ahorita voy a tener que regresar y voy a tener que acomodar la cocina y esterilizar biberones y tengo que llegar a darle el biberón de la forma en la que quiere. Y, ¿sabes? O sea, como que el crear ya una rutina me ha costado mucho trabajo que en cuanto se rompe, es como, puta, se rompió mi sistema y tengo que empezar de cero. O sea, como que siento que funciona o al menos está empezando a funcionar cuando yo estoy presente. Siento que si no estoy, no funciona. Ay, no, y me tengo que convencer. ¿Qué me está pasando? Pues no sé, estás hablando sola. Estoy enloqueciendo, pero... ¿Debería de tener un podcast tú sola? ¿Debería de tener un podcast tú sola? Porque tú misma te estás preguntando, ¿por qué no hacemos un episodio y te lo dije? Que Titi se entreviste a Titi. ¡No mames! Sería brutal. Vamos a hacer eso porque lo hacen muchos podcasters, ¿verdad? Que una personalidad mía entreviste a otra. Sí, sí, exacto. Digo, hay que planearlo bien, pero si quieres yo te lo produzco, estoy ahí detrás. No, no, déjame en paz. Estaría muy bueno que Titi entrevistara a sus 12 personalidades o sus 27 y que ella misma se haga sus preguntas, te vas cambiando de ropa. Te lo juro, propongo un podcast, usar un episodio especial de Titi entrevista a Titi. Es que aparte en las noches yo estoy muy enojada. Imagínate que el Dark Titi de las noches entreviste a Titi. Está buenísimo. Que la Titi de las noches entreviste... ¿Entrevisti? ¿Entrevistiti? Entrevistiti a Titi del día.